Un gato blanco de buen humor Un búho sobre el televisor Uno en el aire, olor a incienso Sus ojos dulces de un rosado intenso Las citas contra la soltería Y la receta de la alegría Del destino en las estrellas Te dice solo, solo cosas bellas Mamá, 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 mamá De mi futuro dime que hay Sería estupendo si fuese un rey Aquella rubia americana O se enamora o la transforma en rana Me muero de la curiosidad Dime un poquito de la verdad Quiero saber si con este amor Seré feliz o tal vez será peor Mamá, 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 mamá Mamma, 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 mamma. Con gran disposición, con mucha entrega y actitud para expresarse, decenas de estudiantes jujeños han dado vida a los magníficos musicales del espectáculo, que con mucho brillo y color han abierto la dorada puerta a la emotiva ceremonia de la elección de la 62ª Reina Nacional. Ellos merecen el aplauso sostenido del público y la enorme gratitud de los responsables del gran final de la fiesta nacional de los estudiantes. Para algunos y otros, el agradecimiento y felicitaciones de jujeños. Gracias.